Y ayer, esto es de vergüenza, el subsecretario de Energía, se llama Sergio Saldaña Zorrilla, subrió un tuit, mire me da vergüenza, me da vergüenza decirlo, pero se lo tengo que decir para que veste la dimensión de esta gentuza. ¿Sí? Me estoy refiriendo al subsecretario, al subsecretario Saldaña Zorrilla, quien subió un tuit que dijo, la narcomarrana no va a renunciar por sí misma. Esto fue el sábado, hoy lunes sigue en el cargo. Esto yo nunca lo había visto de un funcionario, menos a nivel de subsecretario, y tampoco había visto la tolerancia, la impunidad, pero sobre todo la tolerancia de un gobierno que permite y auspicia que un subsecretario de Estado se exprese en estos términos de otra persona. Esto forma parte de la ofensiva contra la Corte, es no tener ni medio centímetro de madre, vamos, que medio centímetro, es no tener absolutamente nada. Pero así son los tiempos estelares de la 4T. Continuamos.